al Señor, que por esa santa cruz, que por esa cruz poderosa, la cual fue utilizada para tratar de humillar al Dios hecho hombre, y el Dios hecho hombre la utilizó para humillar los infiernos. Ahora, por esa misma santa cruz que nosotros exaltamos y que levantamos en alto, humillamos los infiernos y todas las insidias de Satanás, para que quede humillado, porque fue el medio que Dios utilizó para abrir las puertas de los cielos. Bendito Señor, te damos gracias, gracias por entregar tu vida en una cruz, gracias Señor, porque fuiste colgado en ella y tu sangre preciosa quedó impregnada en ella, todo tu ser quedó impregnado en ella, para que así nosotros reconozcamos que hay salvación en ti, que a pesar de la maldad del mundo, del odio del mundo, de la persecución del mundo, hay salvación en ti. Podemos pasar por las peores miserias de este mundo, por los peores castigos de este mundo, los castigos físicos, los castigos espirituales, los castigos mentales, más hay salvación en ti, cuando en medio de esos castigos tú transformas la desgracia en gracia, cuando en medio de esos castigos tú transformas la valdición en bendición. Bendito Señor, por esa santa cruz, que todo lo que ha dañado nuestras vidas, que todo lo que está dañando nuestros hogares, nuestros trabajos, los proyectos del alma, todo se derrumbe, porque esa cruz preciosa es levantada en alto, porque esa cruz preciosa es levantada en alto, para que se humille todo el mal que había envenenado el mundo. Y todos al contemplar esa cruz recuerden que hay salvación en Jesucristo, todos al contemplar en esa cruz sepan que hay esperanza en Jesucristo, y que gracias a Él nada ni nadie nos podrá derrumbar. Bendito Señor, que tu cruz bendita rescate el corazón de muchos corazones que están hundidos, el corazón de muchas personas que están hundidos, el corazón de muchos varones y mujeres que están dañados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.